La mano va arriba, la mano va arriba, no es pa' los boliches y no es pa' la emisora. Yo fue en sombración, la niña viene como un beso, la pena que me está en el éxito, esta noche nos queremos de boludo. Yo estaba jugando, yo estaba jugando y pesa, que lo mío tengo una guía, que tiene tan de la teta, que el niño se lo meta, yo estaba jugando, cuando vuelte la infesta, con mi hija, tu ya la niña era ni la teta, que el niño se lo meta, me ha dado jugando, cuando vuelte la infesta. La gente es solo una, porque no somos unos pueblos como Zuna, oye, no me sé culo porque tú también das bruna, porque yo como sol, por eso es que no hay una. Pero si la gente andamos buscando, con las mismas inscripciones, pa' que te mueres la que yo quise, ya tiene sus razones, pero la que escucha siempre trae yo con nome. Arrebatado en el ámbar 200, esta teta es un monumento, esto es un perreo a los A-N-U-G-L-L-S-A-N-U-L, yo lo conocido que ya hablo por conocer, el griego de chico neva, tu mando a la chica, el chico arrebatado que me da hilo y así, yo miro, quiero la conmigo en queta. Y me conmigo en el fuen y fue lo que las tiene, en el bolsillo un par de pacas de sienes, llave la jipeta y juro que se viene, casa a otro jefe no le conviene, yo la muerto en la cuarta, hoy cuatro y la mando en cuatro, de 24 de sexo pachinerato, yo sé que no fuimos en pedazos, si te caen, no me tanto te trato. Arrebatado dando vueltas en la jipeta, en los míos tengo una lluvia, que tiene una nueva teta, quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta, conmigo una lluvia, con una nueva teta, que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta, conmigo tú quieres que otra vez ya te lo hago, yo no soy mi rara pero no se le hagamos un rara, tú sabes lo que vamos, está tan rica que se merece hueva de la año, llevo que el día bajando en una Air Force One, sentarme para el nuevo en el hotel Santana, y yo quiero disfrutarme semanal, yo muerto de la que cambia semanal. Te conoces mi flow, mi vida es una movie, y sé que es natural pero para mí casi soy hurry, el novio ni que se puede, el trajele está en el boogie, Decime de ella, dándote, háblame, tú eres mi rubia Tú eres mía, me vas a hacer que hacerme como Niquillán Porque en el corazón te quieren investigar Con un billón y me cambia la identidad Me he arrebatado cuando vuelto en la igueta Lo mío tengo placer, tú tienes una gran traqueta Y yo se lo meto Me he arrebatado cuando vuelto en la igueta Tú tienes una gran traqueta Y tú tienes una gran traqueta Me he arrebatado cuando vuelto en la igueta Esto es pa' que suene bien duro en el boliche Cuál mundo ten su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Cuál mundo ten su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Que yo aquí le he montao Que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Ahora te toca prenderle a mí Dígame usted Levanta la manita en el aire, muévela Y darte una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Ponte fronquita, quédate rinocita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Ponte fronquita, quédate rinocita, para la colita y para Las manos arriba, las manos arriba, la manos arriba, las manos arriba Ella quiere pique, 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 pique Ella quiere pique, 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 pique Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Que levante la mano porque no pernique El joven medio soso y ella quiere pique No interesa, no quiere tique, solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique, dime donde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas ni quiero que explique Yo voy pa' encima, baby está bueno, ese chichito no se nota Parece un noche en el perreo, no se agota Yo voy a confesarte que ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere pique, 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 pique Ella quiere pique, 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 pique Pique, 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 pique Que a quien le gusta ponerle DJ De esos que bailamos todas las veces P-P-Recto, P-P-Recto P-P-Recto, P-P-Recto P-P-Recto, P-P-P-Recto Todas las guanches se van para abajo Muevelo, muevelo Para abajo Muevelo, muevelo Para abajo Muevelo, muevelo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo De verdad regata, regata Regata, regata Perretos Como en los viejos tiempos Esos que te ponen bien contento Esos que son pa' bajar bien lento Esos que te hacen perdito de conocimiento Perreito Pejaisos contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que les gusta ponerle DJ De esos que bailamos todas las BBC Ver recto, ver, ver recto Ver recto, ver, ver recto Ver recto, ver, ver recto Y todas las guachas se van para abajo Para abajo Para vos Con los vloggers Dale con todo, dale, dale con todo Dale con todo, to, to, to Dale con todo, dale, dale con todo Allá le cabe que las vayan despalda Despalda, 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 despalda To, 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 to Despalda, 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 despalda Dale con todo, to, to Hay mucha demencia La cosa es de una Tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia Entre mis sistemas Tiene lo que vamos a hacer Hay un party Después del party que se llama la del party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama la del party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ya está en el after party consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que apruebe mi verde vitamina Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Hoy me la doy en la pera Dile a ella que me lo ponga pa' atrás La, 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 la Eso se llama T de campana Eso se llama T de campana Eso se llama T de campana Hoy me la doy en la pera El que no levanta la mano lo tiene chiquitito Me lo tengo un amigote El que no hace palmas, es como un cogote Basta dos volúmen hasta que los vecinos se levantan Es como un cogote Basta dos volúmen hasta que los vecinos se levantan Dele a ella que me lo pueda pa' tra- 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 tra Salimos ready pa' tumbar Enrólate ese pa' fumar Una corona Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo todo pa' mi mi Pegado en lo oscuro, bailarlo así, sí Esto es uno más uno, da la ocasión Pa' que te aguante ese rumbo y baje el chandón Moveme esa cola, se sin a más Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando te me pega y sola me empieza a chocar Mira cómo fuma, mira cómo toma Nunca será tarde pa' mirarla cuando ella perría Le gusta tanto pirar el humo, humo A ella le encanta cuando fumo, fumo Cuando lo choca desenfoco mamá Dale otra copa ma' y enrolate una ma' Mami mueve ese culo todo pa' mi mi Pegado en lo oscuro, bailarlo así, sí Esto es uno más uno, da la ocasión Pa' que te aguante ese rumbo y baje el chandón Mami mueve ese culo todo pa' mi mi Pegado en lo oscuro, bailarlo así, sí Esto es uno más uno, da la ocasión Pa' que te aguante ese rumbo y baje el chandón Agita eso, agita eso ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que no pare hasta que el sol le pegue Y que lo choque mientras lo mueve Que lo haga lento y que se pegue Salgo ready Pa' tumbar, enrolate ese Pa' fumar una corona Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo todo pa' mi mi Pegado en lo oscuro, bailarlo así, sí Esto es uno más uno, da la ocasión Pa' que te aguante ese rumbo y baje el chandón Mami mueve ese culo todo pa' mi mi Pegado en lo oscuro, bailarlo así, sí Esto es uno más uno, da la ocasión Pa' que te aguante ese rumbo y baje el chandón Y dice así Esa mujer es soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta Ella tiene whisky, ron, tequila y a su ex Me olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Por mi si es de ella ya está Por mi si es de ella ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo para Por mi si es de ella ya está Ey, 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 y dice así Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo para arriba Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo para arriba Por mi si es de ella ya está Porque si es de ella ya está ¿Sí? ng esa culo, ng esa culoigh, no hay quien te censure Tienes tuya figura hermosa, pintura de alb ng esa culoigh, no hay quien te censure Tienes tuya figura hermosa, pintura de alb sendoheet, ng esa culoigh, brach, atraviesa ng esa culoigh, ng esa culoigh, brach, traviesa Cuíírame, cuírame, cuírame con chistón Fájame acamación Vamos, mi compañero Tíbeme nómado Voy peleando Estoy peleando La nota sube, levando Estoy peleando Y parece acuerte un del clásico Y le estoy cotando Tira, tira Tictu del conmigo La Life Music Nego hay nada más Cuando siente el boom de este perreo intenso, tú dame el grillo y calma, que estás en pala y se te ve todo, mi compo te ligó. Cuando siente el boom de este perreo intenso, tú dame el grillo y calma, que estás en pala y se te ve todo, mi compo se quito el rápido con el más suelto y ahora, no hay ver, con ambultos que hasta ahorita me las llevo, que tú querés que te diga. Cuando siente el boom de este perreo intenso, tú dame el grillo y calma, que estás en pala y se te ve todo, mi compo te ligó. Cuando siente el perreo intenso, tú dame el grillo y calma, que estás en pala y se te ve todo, mi compo te ligó, mi compo se quito el rápido con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora. Cuando siente el boom de este perreo intenso, tú dame el grillo y calma, que estás en pala y se te ve todo, Mi compo te ligó, cuando siente el boom de este perreo intenso, tú dame el grillo y calma, que estás en pala y se te ve todo, mi compo se quito el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto y ahora, no hay ver, con el más suelto Para vos, escucha y no es mi chano, vamos a vivir, escúchate esto. No se va a pasar un culito prestigioso, se van a to' aunque tengan odio, las hervidosas le tienen odio, hoy hay un viejo que no hay verodio, hay funerales muy dormitorio. Se van a to' aunque tengan odio, las hervidosas le tienen odio, hoy hay un viejo que no hay verodio, hay funerales muy dormitorio. Quiero en la combi completa, mientras me baila yo quemando una seta, hoy trajimos la maneta, tantas botellas con velitas, quemamos la discoteca. Con Freddy, la Luisa y mi Freddy, son mil que estén igual que la tenis, Versace o Gucci no Easy Baby, pues de la disco vamos pa' denis, pruebo con mi cara, te doy la champaña, mientras que te baila, con la mente dañada, dale ponte ready, pa' la maraña, que tú se pañan, yo dándote caña. Si la gata baila en el disco fabuloso, ellas janguean con los poderosos, le gustan la movida como ascioso, ellas tienen un cliente to' pentilloso, se van a to' aunque tengan odio, las hervidosas le tienen odio, hay un viejo que no hay verodio, hay funerales muy dormitorio. Se van a to' aunque tengan odio, las hervidosas le tienen odio, hay un viejo que no hay verodio, hay funerales muy dormitorio. Baby, yo te estoy, desde septiembre, pero no tan solo tengo mis pistolas siempre, que no tiene odio, claro que no miente, tiene un regalo, no somos en diciembre. Me gusta porque no me sé, ella es pura candela, las notas son bien diferentes cuando estoy con ella. Si la gata baila en el disco fabuloso, ellas janguean con los poderosos, le gustan la movida como ascioso, no se va a pasar un culito prestigioso. Se van a to' aunque tengan odio, las hervidosas le tienen odio, hoy hay un viejo que no hay verodio, hay funerales muy dormitorio. Se van a to' aunque tengan odio, las hervidosas le tienen odio, hoy hay un viejo que no hay verodio, hay funerales muy dormitorio. Escucha y aprendí, y se iba aquí, viendo el juego entre mí. ¡Gracias!